Por fin llegamos al mercado de Zapopan porque me dijeron que aquí mi compa el Charal prepara unos tacos para relamerse los bigotes. Miren, son de labio y están deliciosos. ¿Cuánto nos cuesta el tacoache? A 18 pesitos el taco de barbacoa. Y los otros taquitos, lo que es adobada, a 14, labio, tripa, chorizo, bistec. Los invito para que ustedes mismos vengan a comprobar las tres B de bueno, bonito y barato. Así que yo le pondré la garantía de la pura sabrosura al extremo. Por eso anda en su moto, en su caballo de acero. Así es. Bien y tú, con el gusto de verte, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto de verlos. Gracias, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a las calles rápidamente de la ciudad de la furia porque Vicente Vial dejó a una persona. Salud, hermano. No pude, hermano. Lamentablemente, mal con sus signos vitales. Estos hechos ocurrieron totalmente en esta ciudad. Así es que, van y unen. ¡Vamos a verlos! Una distracción causó la muerte de una persona en calles de la alcaldía Velustiano Carranza frente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de 35 años de edad, perdió la vida sobre carriles centrales después de ser impactado por un vehículo en color blanco. La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de esta, la Gran Ciudad de México. Hasta el levantamiento del cadáver, ninguna persona acudió para identificar a la víctima. La circulación estaba muy, muy afectada por los cortes a la circulación. El automovilista involucrado fue presentado ante el agente del Ministerio Público, donde tendrá que declarar y después se definirá su situación jurídica. Los peritos de la Fiscalía de Justicia de la Gran Ciudad de México realizaron las investigaciones. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerri y esto es... Alex Teremo. Bueno, ¿cuál sería nuestra opción? Dame tus manos. ¡Con cantoneo! ¡Con cantoneo de cadera! Yo sola, yo sola. Yo sola, inquieto. Debo decir que ustedes no vieron esto, por eso los dos no se coordinaban hasta el segundo antes de entrar a jugador. No saben, no saben. Oiga, vamos a cambiar de tema porque Ramar Villegas nos sigue presentando delicias traídas directamente desde la perla Tapatías. Esta vez nos presentan las tradicionales tortas ahogadas, mismas que son... ¡La pura sobra usura! Fuimos a Tierras Tapatías para conocer un manjar y lo encontramos justo en el centro. Bien, nada más, aquí estamos llegando con mi querido Nacho. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¿A quién es? Pues aquí estamos en las famosas unas tortas que están para relamerse los bigotes, ¿verdad? Es especial, es caridad, ¿eh? Eso, hermano. Sí, no va, mira. Una carnita de la abuela. ¿Qué te parece si me enseñas cómo se prepara esta torta? Claro que sí. O sea, ¿qué lleva una torta ahogada, hermano? Rico virote. Un virotito dorado, salado, que nomás es aquí en Guadalajara. Carnitas bien picaditas. Mucho frijolito, que no falle. Para que amarre. Mira. Los frijolitos. Toda la carnita en cuadritos, ¿sí? ¿Esto es maciza o de piel? Pura maciza, pura maciza. Sí, tiene que ir en cuadritos, porque también de la vista no se la mueve. Ah, perfecto. Mira. Mira. Y que valga la pena. Y su salsa roja. Esa salsita no pica tanto. No pica nada. Esta no pica absolutamente nada. Es para darle sabor. No, hombre, mire nada más, qué chulada. Aquí la clave es el virote, o también llamado virote salado. Un pan duro que es bañado con su salsita y que le cuento, una verdadera delicia. Es el que pica, el que pica muy bien. Este, vos vamos a ver. A ver, a poquito, no te voy a decir que mucho. Ahí está, compadre. Con eso, me gusta para que la disfrutes a gusto. Una chulada que sin duda tiene las 3B de buenísima, bonitas y barabara. ¿Y cuánto nos cuesta esta tortuga? Acá para los compadres. 60 pesos. Y aquí tengo promoción martes y jueves, cuando gusten venir. ¿Cuánto? ¿Cómo es la promoción? Dos por uno. Muchas gracias, chicos. Qué barbaridad. Me quedo con un gran sabor de boca. Ustedes sin duda tienen las 3B de bueno, bonito y barato. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Vamos a cambiar de tema porque esta tarde iremos a conocer a una pared falsa y mentirosa. Está a punto de derrumbar si los vecinos de la zona la ven como un peligro. Karina Nova y el equipo de SOS Bache fueron a investigar y este es su reporte. ¿Qué tal? Soy Nova, Karina Nova. Y en SOS Bache recibimos un reporte en la calle José Manuel Otón, esquina Simón Bolívar, porque esta fachada no es lo que parece. Es un engaño, es una farsa, es una mentirosa, es una doble cara. Pero, primor, soy una lindura, amable y gentil. ¿No lo ves? ¿Qué? ¿Y por qué te dicen entonces, Lady, ahí te voy? Creo que me han descubierto. Y estoy a nada de caer encima de ustedes, así que ahí te voy. Si la miras de frente, parece la fachada de una casa como cualquier otra. Pero te asomas y son solo escombros escalofriantes. ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy! Está todo cuarteado, pues hay mucha humedad. De hecho, por eso también fue el problema, porque también se humedeció y se cayó. Muchas veces están pasando los camiones y se simbra, todo se simbra. Entonces, pues sí se llegan a caer piedritas. Cuentan los vecinos que todo comenzó en el temblor del 19 de septiembre del 2017, cuando el predio colapsó y se formó un socavón por dentro. ¡Ay, te voy! Y en el 2020, cuando fue un temblor, se cayó la losa del predio. Motivo por el cual se evacuó a los habitantes del lugar y hasta ahora no han podido entrar por sus pertenencias. Pero los ladrones sí. Pusieron tariques porque se quisieron meter a robar esas cosas de los vecinos. Pero de ahí en fuera jamás hemos visto ya, pues, a las autoridades aquí. Si bien Protección Civil acordonó hace un tiempo la zona, los mismos transeúntes quitaron las cintas de prevención porque les bloqueaban el paso. ¡Ay, te voy! Que si no se cae solita, la vamos a tumbar. Recientemente volvieron a asistir a una revisión, pero solo colocaron esa madera. Se han metido muchos escritos, pero no han hecho nada. ¿Y esa viga quién la puso? La madera. La madera, Protección Civil. ¡Ahí la voy! Si tú tienes una denuncia urbana que reportar, escríbeme en mis redes sociales y por supuesto que el equipo de SOS Empache. Te acompañaremos. Karina Nova, ¡al extremo! ¡Haz! Querida Ale Carvajal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Intrigado por ese asunto de si crece la lengua con el paso de los años? ¿Será cierto? Un gusto saludarte, Uriel, y a todo el público. Y aunque la lengua es un órgano muscular súper importante, Uriel, no le ponemos suficiente atención. Dicen que la lengua nos defiende de enfermarnos y que solo se detectan cuatro sabores. ¿Pero será cierto? Esto es lo que se dice y lo que es de la lengua. Vamos a averiguar más. Vamos. La lengua es un órgano de vital importancia no solo para la salud bucal. Es sorprendente lo valioso que es y lo poco que lo conocemos. Esto es lo que se dice y lo que es de la lengua. Es sabido por muchos que la lengua detecta cuatro sabores, dulce, amargo, agrio, salado. Pero, ¿esto es cierto? Pues, ¿qué creen? Es falso. Hay un sabor que casi nadie conoce que es el umami. Intensifican los sabores, como lo es los champiñones, el queso parmesano. Son otros detonantes de algunas comidas. Dicen que la lengua ayuda a hacer la digestión. ¿Será cierto o falso? Cierto. Totalmente. Es donde empieza ahí la discusión. Es lo que nos ayuda a pasar al sistema digestivo. Se dice que la punta de la lengua es la más sensible. ¿Esto será cierto? Cierto. En la punta de la lengua tenemos ciertas papilas que hacen que tengamos mayor propriocepción y entonces cuando uno siente aquí algo que es algo pequeñitito, la lengua lo maximiza. Se dice que la lengua tiene entre 3 mil y 10 mil papilas gustativas. También se dice que la lengua puede producir 90 palabras por minuto. Esto es lo que se dice, pero ¿qué realmente es? Cierto y falso. La lengua como tal no nos puede reproducir esas palabras. Es un conjunto de labios, de dientes y en sí también del paciente, ¿no? Que tenga esa agilidad. También se dice que la lengua nos defiende de enfermedades. ¿Acaso es verdad? Cierto, la lengua nos ayuda a defendernos de algunas bacterias, de enfermedades. Pues yo he escuchado que la lengua crece con el tiempo, ¿será verdad? Falso. Después de los 18 años ya no crece la lengua. Cualquier crecimiento anormal a lo que estamos acostumbrados a ver en la lengua, es importante verlo con el odontólogo y él remitirá a un patólogo. Una de las recomendaciones de nuestra experta es que raspemos nuestra lengua después de cada cepillado para eliminar las bacterias. Y por cierto, otro de los mitos o quizá realidad es que se dice que la lengua es la culpable del mal aliento. ¿Pero esto es cierto o falso? No es la culpable totalmente, pero sí tiene mucho que ver. Se dice que todos los órganos se pueden cansar, excepto la lengua. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Cómo están ustedes? Bien, Diablo, qué gusto verte. Igualmente, qué gusto verlos, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Vamos, queridos amigos, rápidamente un esfuerzo operativo que realizaron las autoridades de la Ciudad de México. Logró dar con una banda que extorsionaban y, por supuesto, detuvieron a 15 balandos entre la Fiscalía del Estado de México en coordinación con el Ejército y la Ciudad de México. Así es que, Mario Uribe. ¡Vamos a verlo! Autoridades mexiquenses realizaron un cateo en el número 59 de la calle México, en la colonia Raúl Romero, donde fue desmantelado un call center, el más grande hasta el momento. Hubo 15 detenidos. Durante la diligencia fueron asegurados 51 equipos de cómputo y detenidas 9 mujeres y 6 hombres, quienes se encontraban al interior de este inmueble. A través de clorneaciones de tarjetas bancarias, así como enganchaban a sus víctimas a través de llamadas telefónicas. Contaban con datos personales y exactos de los usuarios de los bancos. Los detenidos y el equipo de cómputo decomisado fueron trasladados ante la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, mientras que en el inmueble se colocaron sellos de clausura. El Ejército Mexicano apoyó en el operativo a la Fiscalía del Estado de México, a la Policía Estatal y a la Policía Municipal de Nezah. De acuerdo con autoridades y a través de trabajos de investigación e inteligencia, este es el noveno call center. ¿Qué clausura de este tipo? Y se han realizado más de 100 detenciones de estas naturales. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al Extremo. Sabor al extremo. Pura sabrosura. Pura sabrosura. Pura sabrosura. Pura sabrosura. Bá塔، sí se puede. Qué bondad. Pura sabrosura. Cómo no. Eso es el crimen. Qué bonitos. Pura sabrosura. Pura sabrosura. Su pantalón de lluvia. De lluvia. Por eso le decimos Pimcajaco. Su pantalón de temporada. Oh, muy bien. Esto es un crimen de la moda, señores. Está cómodo, está cómodo. Luego se los presto cuando quieran. Bueno, vamos a cambiar de tema porque como hoy es el Día Mundial del Loro, mi amigo Ramar Villegas nos lleva a festejarlo con unas ricas guacamayas directamente desde León, Guanajuato. Pero no se espanten, esas delicias no son aves, más bien están hechas con telera, guacatito, chicharrón y por supuesto que son... ¡La pura sabrosura! Para celebrar el Día Mundial del Loro, cotorro, perico, guacamaya o como quieran decirle, compá. Vámonos hasta León, Guanajuato, porque ahí preparan las más deliciosas. Pero no se me espanten, así le llaman a una botana garnachera callejera. Las guacamayas de León, Guanajuato. Unas deliciosas tortas rellenas de chicharróncito bien crujiente, pico de gallo que lleva chilito, jitomate y cebolla, todo revuelto con una salsita martajada y su aguacatito bien embarrado en la telera o bolillo. Y ¡qué delicia! Se cuenta que fue creada en 1952. Con el tiempo, se popularizó esta garnachita mata hambres y los vendedores de guacamayas adaptaron triciclos, con vitrinas para salir a las calles y vender, siendo así, la comida callejera que más representa a ese estado. Son las guacamayas, una delicia llena de pura sabrosura. Yo, Suramar Villegas, y esto es Al Extremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a vernos! Las tiendas de ropa bajaron rápidamente sus cortinas y decenas de policías llegaron a ese lugar. Rápidamente observaron que había dos personas tendidas, una persona de nombre Carlos y otra Israel, un guardia de seguridad y un transeúte. Al parecer, venían por un cliente de los empresarios. Lo querían robar. El vigilante se dio cuenta y los enfrentó y después le dispararon. Una bala perdida le dio a un transeúte que iba con su esposa. El sujeto armado y otra persona que resultó lesionada fueron trasladados a diferentes hospitales bajo custodia policial. A Israel, su mujer nunca le soltó la mano, acariciaba sus mejillas y le pedía que se despertara. Incluso pidió que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, checaran dos veces el pulso. Para él y Carlos, que es el vigilante, no hubo más que hacer. En medio de un centenar de mirones, los peritos retiraron los cuerpos de las dos personas fallecidas. Cuando se vieron en el cuerpo de Israel, su mujer le gritó que lo amaba. Que en paz descanse en estas personas. Yo soy el Diablo BCR y esto es Al Extremo. El Diablo BCR y esto es Al Extremo que está aquí a la... Desde que me mandaron a la friendzone, mi corazón quedó congelado. Por eso están los pingüinos. Cambiamos mejor de tema, por favor, para acompañar a Rabar Villegas a una gran aventura gastronómica. Esta tarde nos trae un personajazo que vende unos tacos combinados, llenos de... La pura sabrosura. Familia, nos encontramos en la colonia Espartaco, Alcaldía Coyoacaño. Y estoy con mi querido Morelias. Arriba el Tigres, compadre. ¿Cómo está? Ah, bueno, el Tigres, pues ese es otra cosa. Buena América. No, guacalá. Mi compa el Morelias es un fan de hueso colorado del fútbol. Y por supuesto, de la buena comida. Por eso, desde hace algunos años, se dedica a preparar los mejores tacuaches combinados. Pasa al reino de los tacos. Entre más grasos son más sabrosos, ¿no? No, hombre, pero mira nada más aquí. Son light. Aquí tenemos el famosísimo fantasma, carnitas con cecina. ¿Fantasma? ¿Por qué fantasma? Fantasma por el fantasma, Figueroa. Ojalá me estés viendo. Mi niño eres mi ídolo y siempre serás mi ídolo. Pero mi compa el Morelias no solo vende tacos de bomba y fantasma. Las famosísimas carnitas es un trabajo artesanal hecho por manos michoacanas. Son al estilo Morelias. Toda la gente ha quedado satisfecha. ¿Cuántos kilos vas a querer, michoacana? Ay, viene sábana completita. Es el manto del Morelias, carnal. Cada toquito es una chulada. Y más porque este compa vaya que le mete corazón a todo lo que prepara. ¿Ves este color de piel? Ajá. Bronceado es herencia de mi padre. Y este corazón tan humilde, chiquito y grande, ese me lo heredó mi madre. Puedes desayunar con toda confianza, mi amigo. Yo pongo el corazón y pongo mi humildad. Eso, mi querido Morelias. Venga, díame una papacho. Hombre, Morelias, eres un peligro, ¿eh? Para toda la gente que está a dieta, ya valió porque están buenísimos. Pruebas uno y terminas comiéndote como diez. Entonces tú, claro que tienes las tres. Ves de bueno, bonito, barato, delicioso, suculento. Y bueno, así que te pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Estamos hartos de... En otro orden de ideas, es momento de ir con Karina Nova, quien salió a las calles para investigar un tema que preocupa a todos los ciudadanos. Es correcto, Karina recibió una denuncia de varias personas que dicen... Estamos hartos de... Todos aquellos que se estacionan en doble fila. Irresponsables. ¿Qué tal, amigos de Al Extremo? Soy Karina Nova. Si queremos decirles que... Estamos hartos de... Los que se estacionan afuera de las escuelas. Estacionan los carros en doble fila cuando venimos con los niños a la escuela. Hola, amigo, buenas tardes. ¿Por qué no estacionarse correctamente? Estoy esperando un viaje. Nada más estoy esperando que salga el usuario y me retiro. Y es que una madre de familia de un alumno de este colegio nos buscó para desahogar con ella su malestar. En las mañanas y en las tardes hay mucho problema de tránsito porque cierran la calle de Vertis. Entonces solo habilitan un carril y hay hasta dos o tres filas. Y es una escuela. Pues eso dificulta mucho la entrada y se hace mucho tráfico. A la vía pública, casual. La convirtieron en un estacionamiento. Es que como está la fiscalía, ahí... Si tú te quieres quedar ahí, tienes que darles de 30 a 50 pesos. Si no, no te permiten. ¿Y entonces qué hacen los papás para estacionarse y dejar a sus hijos? Tienen que quedar hasta allá atrás o tenemos que esperar a que salgan todos los carros para poder entrar nosotros. Su papá la viene a dejar, ¿no? Y es así como el tráfico que se hace en las mañanas. Y como se estacionan en doble fila, que llegan un poco tarde o así. Para evitar el embrollo, los padres de familia mejor dejan su auto guardadito en casa y se vienen en taxi. ¿Qué le afecta que estén estas obstrucciones, su paso? Pues porque no hay paso. Se hace más tráfico aquí en la esquina. Y es difícil. Y nos tardamos más. Más smog, más gasolina. Tengan cuidado porque estacionarse en doble fila, por lo menos en la Ciudad de México, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, los conductores deberán pagar una multa de aproximadamente 1.925 pesos. Nada barato, ¿eh? Y si tú tienes algo de lo que ya estés harto de tu comunidad, escríbame en mis redes sociales y por supuesto que iremos a desahogarnos contigo. Karina Nova, al extremo. Vamos a alimentar nuestra fe con Ale Carvajal y una historia que está lindísima. Gracias, Ale. Así es, un placer estar contigo y por supuesto con todo el público. Y hoy se celebra el Día del Sacerdote porque es la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, Uriel. Y por eso esa tarde tenemos las historias de fe de Concepción Cabrera de Armida. Mucha gente, o más bien poca gente en México la conoce, pero es una beata mexicana con la misión de orar y guiar a los padres. Y ella asegura ha intercedido en muchos milagros. ¿Quieres conocerla? Vamos a verlo, por supuesto. Vamos. Jesús le hablaba y de hecho ella decía en uno de sus escritos que solamente lo que le separaba de Jesús y ella era un velo. Concepción Cabrera de Armida, esposa y madre originaria de San Luis Potosí, manifestó desde niña una conexión muy especial con Jesús hasta recibir mensajes claros que ella compartió con la Iglesia Católica. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me vives a cargar la cruz. Entonces dijo, no, es que yo te voy a ayudar a cargarla. Y empezaron a ver varios signos en esa cruz que se le empezó a aparecer el corazón, donde ella veía cómo empezaba a latir el corazón de Jesús, pero las espinas lastimaban ese corazón. Su misticismo se difundió y hace unos años, Jorge Treviño, hombre mexicano, sufría de esclerosis múltiple. Eso lo mantenía prácticamente paralizado por completo. Se encomendó a Conchita y sanó. Finalmente, por una vida extraordinaria, Conchita fue beatificada el 4 de mayo de 2019 por parte del Vaticano en la Basílica de Guadalupe. Conchita, como le llaman de cariño, se convirtió en una guía espiritual para los sacerdotes. Uno, como cuando está en el seminario, pasa situaciones difíciles, se complica. Yo me resistí mucho, pero como decía, en la beatificación, ahí fue cuando sentí un llamado muy fuerte, donde ella me reafirmó, creo yo, que yo iba a ser sacerdote. Y aquí estoy. Yo entré al seminario, a los tres meses mi mamá se murió. Entonces, para mí Conchita fue nuestra madre. Bueno, fue mi madre, que es madre de muchos sacerdotes, pero Conchita para mí me marcó mi vida. Una historia que vale la pena que sea más difundida. La vida de la Beata Conchita nos invita a ser empáticos, a hacer algo por los demás desde cualquier rincón. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Nos damos hasta la avenida Congreso de la Unión, donde unos pistoleros ultimaron a dos víctimas. Jorge el Diablo Becerril nos tiene los detalles. Así que, Uriel, vamos a verlo. La circulación en Congreso de la Unión se detuvo para dar paso a una camioneta último modelo en color blanco, la cual salió de una cochera de un domicilio. Momento que aprovecharon asesinos para abrir fuego en contra de los ocupantes. Me comentó un curioso de la zona, que se habían escuchado varios disparos. Al parecer, las personas agredidas son comerciantes de Tepito. Les dieron directo. Tras el reporte de balazos, decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a Congreso de la Unión y la calle de Joyas, en la colonia Tres Estrellas. En la camioneta hallaron heridos al conductor, al acopiloto y a un menor de edad que viajaba en la parte trasera. Los policías solicitaron rápidamente apoyo de servicios de emergencia. Los paramédicos confirmaron la muerte del hombre y la mujer, mientras que el menor fue trasladado rápidamente a un hospital. La circulación del bloque derecho del Congreso de la Unión se cerró por completo, mientras virones observaban a la familia llorar y otros llegaban en motocicletas, cruzando el cerco para verlo ocurrido. Seis casquillos percutidos fueron resguardados por los uniformados. La policía llegó por decenas, por centenas, pero en este momento no hay detenidos. Las dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, se han llevado ante la agencia del Ministerio Público dentro de su camioneta último modelo. Que paz descansen. Yo soy el Diablo Becerri y esto es... El día de mañana, Bronco, la serie, 11 de la noche. La verdad es que estamos muy contentos y muy felices por la TK1 y por eso nos da mucho gusto recibir en el estudio a Luis San Martín. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien y tú. ¡Ay, ya está bien! ¡Sombrito, promedito! ¿Cómo no? Para irnos ambientando, como debe de ser. Oye, mañana se estrena 11 de la noche, TK1. 11 de la noche, TK1, la serie de Bronco. Bronco, un éxito indomable, no se la pueden perder. La hicimos con muchísimo cariño. Fue dificilísima de lograr porque se trata de 40 años de historia. No, imagínate, tengo una leyenda. El personaje que él tiene, que es Lupe Esparza, me imagino que todavía el reto es más grande porque es la cara de la agrupación. Lupe Esparza, sí, sí, sí. Yo lo primero que pensé, que creo que ya se los platicó el señor Lupe, ¿no? El momento que me vio, el día que me conoció, dijo, no, pero tú estás muy finito, estás muy guapo. Yo dije, pues sí. ¿Cómo vas a ser, Lupe Esparza? Yo dije, pues sí. Claro, no, 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 no. Gracias por el cumplido. Modestia aparte. No, no, lo que le respondí fue, sí, yo estoy de acuerdo, pero ya va a ver usted el trabajo que vamos a hacer de caracterización. Qué bonito. Y el respeto con lo que lo vamos a hacer, va a quedar muy contento y creo que se ve en la pantalla y la gente lo va a poder disfrutar. Pues ya está, a las 11 de la noche ya estaremos mañana, pero ¿qué crees, Luis? Ahora queremos mostrarte lo siguiente, porque alguien muy famoso te manda un mensaje e incluso te invitó a un reto. Ajá, mira. Mi querido Luis Alberti, de verdad te luciste en la interpretación de mi personaje en Bronco Lazarin, pero te quiero poner un reto. Quiero saber si conoces canciones que lleven estas palabras. Por ejemplo, huella. ¿Qué? Huella. Ajá. Que no quede huella. Hasta yo te ayudo. Que no quede huella. Que no quede huella. Eso. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Ay, qué bonito. Eso. Que no quede huella. Que no quede huella. Que no quede huella. Oye, ¿y cantas en vivo ahí o fue Playback o qué? Oye, ¿sabes qué? Esta canción, que no quede huella, la hicimos en un concierto que sale en la serie. En un concierto de Bronco. ¡Ay, mi padre! Esta fue nuestra prueba de fuego, ¿no? Frente a todo el público en vivo. Y el público que nos quiere. No, el señor Lupe me prestó su bajo. Creo que ese es uno de los mejores momentos. A ver, a ver, a ver. Aquí el reto continúa. Esa es la segunda palabra. A ver. ¿Qué te parece libros? ¿Libros tontos? ¡Oh! ¡Ya no me sé más! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué solta! ¿Qué bien la tuviste? Es como mágica. Es una de las más románticas y dolidas, ¿no? De pronto. ¡Qué bonito! Eso. Aparte, tenía un fugidito al final como muy buen acto. De mis paisanos, que por cierto, si no sabían... ¿Vamos, somos vecinos? ¿De Monterrey, no de Baleón? De Choce y de Ramiro. Ahí en la palabra. Bueno, te vamos a dar por buenas, te la vamos a dejar pasar. Hashtag, yo sí te creo. ¡Cero de Jamiro! ¡Cogramos la tercera palabra! ¿Qué te parece corazón? Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras, date cuenta que... ¡Qué bueno! ¡Báil! 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 Sí. ¡Báil, está bien alto! Hay varios que tienen la palabra corazón, pero esa es una de ellas. Sí, sí, sí. Esa son varias. Oye, vamos a la cuarta palabra, a ver si... Como roncas duermes, a ver. ¿Qué te parece Mujeres? Hablando de mujeres. ¡Hombre! ¡Dios mío, Don Chet, no! ¡Te voy a dar una pista! ¡Ya yo voy a empezar! ¡Te voy a dar una pista! Dos mujeres. ¡Un camino! ¡Muy bien! 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 Bueno, esa es otra, pero también dos mujeres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Son las musas, son la inspiración de Bronco las mujeres. ¡Pero suelta! ¡Suéltamela! Pero bueno, se la vamos a ver por buena, se la vamos a ver por buena. Y esta es la última y quinta palabra. Ya con esto te llevas el truco y estaremos todo México a la expectativa de Azteca 1 en esta serie. Vamos a ver. ¿Qué te parece Bandido? ¡Te buscaré! ¡Bandido! ¡No, no, no, tampoco! ¡Una de Bandido! ¡Sí se puede! ¡Una, una! ¡Bandido, bandido, bandido, bandido! ¡Bandido, bandido, bandido! ¡Bandido, bandido, bandido! ¡Bandido de mi corazón! ¡Bandido de mi corazón! ¡No se gana, estoy inventando, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Bandido, no se pierda la serie, por favor! ¡Corazón, bandido, mire, chéquenla! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Con asombroso y atrevido! ¡Pero la bailamos, baila! ¡Ahí está! ¡Si la bailas se te da por buena, eh! ¡Pero tal vez era una canción que andaba por ahí escondido! ¡Pero bravo! ¡Pero bravo! ¡Pero es muy bien! 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 ¡Mucho éxito! ¡Vamos a estar todos ahí al pendiente! ¡11 de la noche, Azteca 1, día de mañana! ¡11 de la noche, Azteca 1, mañana! ¡No se la pierdan! ¡La van a disfrutar muchísimo! ¡Muchas gracias, Azteca 2, mañana! ¡Diablo! ¡Mamá, qué tal! ¡Qué gusto saludarlos a los dos! Quiero saber ustedes cómo están. Vamos rápidamente a las calles de esta gran ciudad de la furia, porque en la colonia, un hogar para cada trabajador, ahí donde vive mi querido Uri, se llevó a cabo un fuerte operativo policial. Así ocurren los hechos. ¡Variurel! ¡Vamos a verlo! Un fuerte despliegue de elementos de la policía capitalina. Se registró en calles de la colonia, un hogar para cada trabajador. Esto es al norte de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo un operativo. En contra de Narcomenudeo. Una persona me comentó que eran muchas, muchas patrullas, y ni siquiera a ellos les habían avisado lo que iba a suceder. Ahora, no podían pasar hacia sus respectivas casas. En el inmueble, fueron asegurados dos hombres. Además, se aseguró un vehículo, el cual fue enganchado por una grúa y también remolcado a la agencia del Ministerio Público. El dispositivo se realizó de manera limpia y no se registraron disparo alguno. Lo ha asegurado y el vehículo serán puestos a disposición ante la autoridad en materia de delitos contra la salud. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... al extremo.